Y el fin de semana también tenemos que decirlo, por supuesto, no nos podemos quedar ajeno a esto porque mientras estos 23 campeones nos dieron una alegría, hubo un hombre que partió el sábado también durante la tarde y nos estamos refiriendo a Carlos de Gabardo, un tremendo deportista chileno que nos dio varios triunfos también, al menos tres títulos mundiales, ganó un rally también, él fue el que trajo el rally de a cara a nuestro país justamente, un tremendo deportista que partió el fin de semana, hubo un minuto de silencio en el Estadio Nacional por su partida, por supuesto. Y fíjense que él dejó un video que fue grabado el día viernes en el restaurante Liguria, estaba con unos chilenos que venían de Australia y le pidieron que hiciera un video para mostrarlo en las fiestas patrias de chilenas para los chilenos que vivían en Australia. Y resulta que él aprovechó con su buen humor, dijo lo siguiente, dijo, entonces Carlos echando la talla en buena onda como siempre, adelantó el resultado del partido y dijo, voy a mandar el saludo para que lo vean después porque estoy seguro que va a ganar Chile. Veamos el video, esto es, las últimas imágenes de Carlos de Gabardo, es muy emocionante. Les mando un saludo muy grande desde la Copa América, que en Chile mañana se sabrá qué es lo que pasó. A esta altura cuando vean el video ya van a estar felices porque Chile ganó. Ahí está adelantando el frase premonitoria. Claro, con la curiosidad de que cuando vieran el video, ya en Australia se supone que... Claro, vio más. Claro, entonces, el juego de palabras... Más que Australia era porque el partido ya se había jugado, el resultado ya se sabría. Cuando lo mostraran. Claro, cuando lo mostraran tenía que ver con cuando ya estaba todo escrito. Y qué lindas palabras y qué emocionante, qué impactante saber que un hombre deportista de 45 años, que era un ícono deportivo, de alguna manera vaticina, y no solo vaticina, sino que también da esta luz de esperanza. Después se hizo un meme, donde estaba el señor Julio Martínez. Estaba Sergio Listo. Sergio Listo, y él que en el fondo conduciendo el triunfo a Chile fue bastante bonito, pero muy, muy, muy sencillo. Oye, la posición de su partida también bien curiosa. Sí, hombre, es un hombre tremendamente joven deportista de alto nivel y que fallezca de un infarto. Sí, tenía 45 años y estaba andando en bicicleta. Estaba justamente, estaba con uno de sus hijos, dicen, parece que el más chico, porque el que ha aparecido hasta ahora, que es Tomás de Gabardo, es el mayor, que tiene 16 años. Tomás. Mateo del chico. Mateo del chico, perfecto. El de Gabardo del que habló. Tomás. Lo más seguro es que, claro, sea él, porque no se le ha visto mucho a él. Este video y las últimas fotografías de él fueron tomadas por una amiga que se llama Susana Fuentes y que cuenta cosas como que sus proyectos que tenían que ver justamente con ayudar a la gente que había tenido desgracia, gente de escasos recursos y que él le iba a ir a hacer charlas porque él tenía mucha resiliencia, ¿no? Él se cayó muchas veces. Entonces, estuvo a punto de quedar, ¿no es cierto?, sin poder seguir caminando, sin poder hacer su deporte, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que él se cayó y se paró en numerosas ocasiones. Hacía charlas motivacionales. Claro, y no solamente físicamente, sino que metafóricamente también. Exacto. Se cayó, se paró, se volvió a parar. Exactamente. Oye, veamos esa última selfie que se tomó y que, bueno, la amiga tuvo... Esta es la última selfie, efectivamente. Esa fue la última fotografía que se tomó. Ella la comparte. Un buen mochacho mexicano, ¿ah? Sí. Se veía bien. Susana muy amorosamente la comparte con las redes sociales, casi con un hilito de voz, le contesta las últimas noticias y le cuenta esta historia. Y claro que impacta, porque él estaba... Decían los doctores, leí el fin de semana, que efectivamente cuando una persona hace mucho, mucho deporte al nivel de Carlos de Gabardo, que es un deportista de élite, su corazón como que crece. Entonces, en el fondo, mientras está en reposo... Se desarrolla como el resto de los músculos. Exacto. Mientras está en reposo no pasa tanto, pero efectivamente cuando están en la época de entrenamiento, puede que eso le provoque taquicardia, como que... Yo tampoco. O sea, uno siempre piensa que el deportista es el menos propenso a tener algún tipo de enfermedades cardíacas o de otra especie, pero justamente tiene sentido, digamos, lo que está diciendo. Yo quiero destacar algo que leí a través de tu... Te leí a ti, leí hartos comentarios que tienen mucho que ver con lo que pasaba ese día, que era un día trascendental para Chile y con esta sensible partida, y entre las cuales destaco las palabras de Felipe Bianchi, que hablaba mucho de su calidad humana, que él antes de llegar a la meta prefería, por sobre eso, ayudar a la persona que estaba al lado. Si el competidor de al lado caía, él prefería parar, ayudarlo, que seguir adelante y ser el único ganador, digamos. Exactamente. Así que habla muy bien también de la calidad humana de Carlos de Gavano. Sí, pues yo me acuerdo que dijo... Él dijo una frase que era fantástica, que era como mejor perder un minuto y no ganar que tener el triunfo y dejar a tu compañero votado. Votado. Él lo hizo en un rally, justamente él paró y fue a buscar a una persona que se había caído, algo que era como inédito. Y de hecho, su hijo, que se llama Tomás, que es el hijo mayor del que hablábamos, dijo las siguientes palabras que fueron muy lindas. Dijo, ha sido muy confortante que venga tanta gente. Mi papá era un hombre muy querido en todo Chile. Eso quedó demostrado en el estadio, lo dice por el minuto de silencio. Todo ese cariño ayuda mucho a pasar la pena. Palabras de Tomás de Gavano, 16 años. Un hijo orgullosísimo de su padre. Fin de semana de... Aguante la familia. Con tracos dulces y amargos también. Exactamente. Un saludo a la familia desde todos nosotros, obviamente, que estamos destacando a este gran talento deportivo.